Dentro de pozas, Estupiñán, gol! Gol! Del parrillas! Javier Estupiñán con golpe de cabeza Anota el gol que le está dando a los tres puntos Un triunfo increíble, importantísimo para parrillas Aquí en Tegucigalpa para zafar del descenso y meterse de lleno En los puestos de liguilla, Estupiñán lo hizo Pero que te decía, que el jugador tranquilo, el que hiciera un buen pase El que en este caso como cosas, ubica bien la pelota pero perfecta para Estupiñán Y Estupiñán que es un gran cabeceador que gana en el área Deja aquí mal, digamos mal parado a Motagua Tuvo oportunidad en Motagua, las tuvo parrillas Llegó pozas, requería de un buen pase y ahí está la diferencia en el partido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!